Yo creo que con las empresas que me muevo, trabajamos ya está bastante completa la siembra, por suerte, que veníamos medio complicados con el tema de falta de condiciones de lluvia. Estamos bastante avanzados en lo que es siembra. ¿Hacen bien el trabajo en general, digamos, con el tema calidad de semilla? Sí, cada año se toma mayor conciencia en este tema. El sector es un sector muy consciente en lo que es calidad de semilla. Yo creo que todavía faltan algunas vueltas de tuerca, no hay que generalizar, ¿no? Pero seguimos teniendo poderes germinativos que dicen una cosa y después a campo son otra, ¿no? Básicamente, nosotros nuestras recomendaciones, los poderes germinativos que hacemos, los chequeamos en casi todos nuestros asesoramientos. Y lo que tenemos es que si el poder germinativo es bajo, la emergencia de campo es baja. O sea, lo que estamos queriendo lograr y concientizar es que hay que seguir bajando el número de semillas que estamos poniendo, logrando semillas de calidad, básicamente. No es una cuestión de poner 17 semillas al metro para lograr 6. ¿Está emergido ya el cultivo en general en toda la zona de Río Cuarto? Por ejemplo, ¿dónde vives, que es una zona muy importante desde el punto de vista de superficie? Está, en general, sí. Si viene con buena emergencia, estas temperaturas vienen ayudando muchísimo a las condiciones. ¿Estaba frío el suelo? Al principio sí, pero después tuvimos buenas temperaturas y donde se pudo sembrar, estas temperaturas, que es más bien alta, uno sabe que por encima de los 20 grados el cultivo empieza a emerger y tiene una buena germinación. Eso ayuda mucho en relación de otros años, por ahí tenemos noviembre un poco más fresco y eso genera algunas complicaciones, ¿no?